¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo número 8 del Distrito Rojo de Kimetsu no Yaiba. Así es, cada vez nos acercamos más al final de este épico arco. Y madre mía, ahora sí estamos frente a uno de los mejores capítulos que hemos visto en Kimetsu no Yaiba. La verdad es que podríamos decir que se equipara al tan aclamado capítulo 19. De hecho, incluso en este capítulo tenemos una batalla mucho más compleja y alargada con una animación nivel God. Honestamente, este capítulo me dejó completamente loco. La verdad, la fluidez con la que ocurren los acontecimientos es impresionante. Una batalla digna de admirar. Y honestamente, una vez termine la review, voy a volver a ver el capítulo varias veces. Ya que esa escena de pelea me dejó totalmente impresionado. Pero bueno, como siempre estaremos analizando lo ocurrido en este espectacular episodio. Además de darles mis comentarios con respecto a lo ocurrido en el manga. De hecho, en este capítulo se adaptaron nuevamente tres episodios del manga. Que van del 87 al 89, por si quieren ir a verlo. Aunque realmente en esta ocasión creo que el anime arrasa completamente con lo visto en el manga. Siendo algo realmente brutal. Pero bueno, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo comienza mostrándonos a Tanjiro. El cual va a dejar a su hermana Nezuko a su cajita para después regresar al campo de batalla. Aunque recordando un poco acerca de lo ocurrido. La verdad es que la determinación de Tanjiro es impresionante. Y sobre todo, a pesar de estar ya agotado y prácticamente sin fuerzas. Él tiene que regresar a pelear hasta el final. Esto es algo impresionante. De esta manera, ahora sí regresamos al escenario de Usui. Donde Yutaro comienza a decirle a este. Que él no es un pilar como los que ha matado hasta este momento. Debido a que él es especial y talentoso. Ante esto, Usui responde que si cree que él es talentoso. Eso quiere decir que no sabe mucho acerca del mundo. Debido a que a pesar de que tenga muchos años. Él mantenerse encerrado en el Distrito Rojo. No le permite saber lo inmenso que es el mundo. Y las personas que puedes llegar a encontrarte ahí. Poniendo dos claros ejemplos de dos pilares extremadamente poderosos. Como son Himejima y Tokito. Los cuales ya veremos con mayor claridad en un futuro. Pero que ya de inicio, antes de siquiera realizar un entrenamiento. Tenían un poder impresionante. Siendo sin lugar a dudas de los pilares más poderosos. Por otro lado también Usui dice. Que no tiene idea de cuántas vidas ha dejado escapar entre sus manos. Diciendo que no es como Rengoku. Ya que sabemos que una de las principales cualidades de Rengoku. Era el salvar a todos. Incluso esto se ve reflejado en el arco del tren infinito. Donde es capaz de salvar a todos los pasajeros del tren. Una verdadera locura. Y bueno no vamos a hacer comparaciones de nivel de poder entre esos dos. Pero por el momento Usui reconoce que Rengoku es superior. De esta manera Gyutaro revela que sus osos de sangre llevan veneno. Y que él no ha sido afectado. Diciendo que si no es especial. ¿Por qué puede ser tan resistente a este tipo de veneno? De esta forma Usui comienza a explicar. Que su resistencia se debe a que es un shinobi. A lo que Daki rápidamente dice que estos ya no existen desde la época Edo. Mientras que Usui explica que en el pasado él tenía nueve hermanos. Pero que siete de ellos murieron antes de cumplir los quince años. Simplemente quedando dos de ellos. Por lo que el padre de estos chicos decidió entrenarlos hasta el cansancio. Para que fueran extremadamente poderosos. Y así mantuvieran su linaje. Lamentablemente el hermano de Usui comenzó a parecerse cada vez más a su padre. Teniendo actitudes directamente inhumanas. Siendo esta la principal razón por la que Usui decidió abandonar el camino de su padre. Para que no le ocurriera lo mismo que su hermano. De esta manera buscó otra causa a la cual apegarse. Siendo directamente la de los cazadores de demonios. Y en esta escena vemos una vez más la bondad con la que el patrón trata a todos los cazadores. Y con la cual los convence de dar su vida por él. La verdad es que hay que reconocer que el patrón es bellísimo. Y utiliza sus embrujantes encantos para convencer a los cazadores. De esta manera es como Usui está determinado a darlo todo por esta causa. Lamentablemente ahora sí regresando a la pelea original. Yutaru se percata de que a pesar de las palabras de Usui. El veneno sí le está haciendo efecto poco a poco. De esta manera Usui se niega a aceptar lo sucedido. Y comienza un ataque contra los dos hermanos. Lanzando en primera instancia rápidamente a Daki al aire. Mientras continúa su ataque contra Yutaro. Atacando a la vez con sus esferas explosivas. Para tratar de realizar un ataque conjunto. Ya que también vemos que logra extender el alcance con sus espadas. Gracias a que sujeta una de ellas desde la punta. Utilizando una estrategia realmente impecable. Además algo interesante es que para ese momento ya había logrado cortar el cuello de Daki. Por lo que si lograba ese corte habría podido cortar la cabeza de ambos. Lamentablemente la reacción de Yutaro es superior. Y apenas si logró hacerle un corte en el cuello. De esta manera Yutaro se da cuenta de que Usui lo ha descubierto. Más específicamente la manera de acabar con esta luna superior. Y así es básicamente lo que se tiene que hacer es cortarle la cabeza a ambos. Una situación que honestamente es bastante complicada. Pero bueno en ese momento donde las cosas estaban complicándose para Usui. Observamos la épica llegada de Zenitsu e Inosuke. Los cuales vienen a reforzar al pilar. Además de también tener una épica entrada por parte de Tanjiro. Hay que reconocer que esta entrada fue brutal. Pero bueno antes de continuar con el combate. Se nos muestra una pequeña escena agregada. De la gente escapando después de todos los daños causados en la pelea. Mientras que las esposas de Usui se encargan de la evacuación. Aunque Hinatsuru a la cual Usui le había pedido escapar. Vemos que se dirige hacia otro lugar. Y más adelante veremos hacia dónde. De esta manera ahora si regresando con Usui. Este reconoce que han hecho una entrada extravagante. Por lo que lo pone muy feliz. Y a la vez observamos como Tanjiro trata de analizar la situación. Dándose cuenta de que ahora hay dos demonios. Y que Daki la que había sido derrotada con anterioridad. Aún sigue con vida. Dándose cuenta además de que Gyutaro parece ser el más fuerte. Y el cuerpo principal intimidándolo muchísimo. Entre este pensamiento y terror. Observamos como Usui comienza la motivación hacia sus pupilos. Diciendo ganaremos los cazadores. Revelando de esta manera lo que había descubierto anteriormente. Siendo que lo único que se tiene que hacer. Es cortarle la cabeza a ambos a la vez. Y con esto la luna superior será derrotada. Dándole por cierto momento a Tanjiro. La impresión de que el propio Rengoku estaba apoyándolos. Debido a esto observamos una excelente reacción por parte de Inosuke. El cual dice que entonces será fácil obtener la victoria. A lo que Gyutaro contesta que si fuera tan fácil varios pilares lo habrían logrado. Mencionando que él ha podido exterminar a 15 pilares. Mientras que su hermana ha asesinado a 7. Demostrándonos de esta manera que los enemigos a los cuales se están enfrentando son extremadamente difíciles. Pero ahora si una vez presentados los argumentos. Comienza el combate. Ya que Zenitsu activa su máxima velocidad rápidamente. Llevando a Daki hacia el techo. Mientras Inosuke menciona que ellos se encargarán de enfrentar a Daki. Mientras que Usuji y Tanjiro tendrán que enfrentar a Gyutaro. Una división bastante lógica a mi parecer. De esta forma observamos como Zenitsu le dice a Daki. Que tiene que pedirle disculpas a la niña que lastimó anteriormente. Debido a que a pesar que trabaje para ella. Le compre de comer y demás. No tiene derecho a tratarla de esa manera. Pero ante esto Daki nos explica la situación en el distrito rojo. Mencionando que en esa ciudad las mujeres son solo bienes. Y aquellos que son sus dueños pueden hacer con ellas lo que quieran. Mostrándonos de esta forma la cruda realidad que se vivía en esa época. Además también Daki nos menciona que en el pasado ellos fueron tratados así. Por lo que lo único que están haciendo es cobrándose por todo su sufrimiento. De esta forma Zenitsu trata de explicarles que no deben hacer lo que a ellos mismos le hicieron. Pero Daki y Gyutaro están en desacuerdo. Diciendo que solo te recuperas de tu desdicha robándole la felicidad a otros. De esta manera finalmente se nos revela una habilidad más de los hermanos. La cual es el tercer ojo. La cual usarán para acabar con sus enemigos. De esta forma regresando a la batalla de Tanjiro. Pero observamos como este está muy pendiente de reaccionar a los ataques de Gyutaro. Pero antes de que pueda hacer algo Gyutaro se pone enfrente de él para acabarlo. Salvándose únicamente porque Usui si es capaz de reaccionar. Dejando muy mal parado al pobre de Tanjiro. De esta manera observamos como comienza una pelea de proporciones épicas. Ya que Daki comienza a usar sus fajas por todo el campo de batalla. Incluso también atacando a Usui y Tanjiro quienes se encontraban en la parte inferior. Básicamente con esto se nos demuestra que Daki tiene la capacidad también de observar lo que ocurre abajo. Y todo esto es gracias a ese tercer ojo. Por otro lado observamos como Gyutaro se da cuenta que parte del discurso de Usui era mentira. Ya que había mencionado que Tanjiro y los demás eran sus sucesores. Siendo esto una completa mentira ya que ni siquiera peleaban de una manera coordinada. De esta manera continuamos con una coreografía espectacular en la batalla. Mientras que Inosuke y Zenitsu no son capaces de acercarse a Daki en este momento. Debido a la enorme velocidad de sus fajas. Por otro lado también Usui apenas y es capaz de seguirle el ritmo a Gyutaro. Quien pelea al más puro estilo de una mantis dificultándole muchísimo las cosas. Además debido a las hoces de sangre por parte de Gyutaro. Este ni siquiera puede proteger su propia espalda. Ya que tiene que seguir enfrentando a esta peligrosa luna superior. Es ahí donde finalmente Tanjiro interviene para bloquear este poderoso ataque. Lamentablemente la potencia del mismo es superior a la fuerza de Tanjiro. Por lo que si intenta retenerlo simplemente su espada se va a romper. Llegando a la conclusión que la única manera que tiene para detener este ataque entre comillas. Es desviarlo utilizando de esta forma la respiración del agua para así poder defenderse con mayor facilidad. De esta forma Usui utiliza su oportunidad para lanzar un ataque contra Gyutaro. Mientras que Inosuke apenas y puede esquivar todos los ataques que hay en esta batalla. La verdad es que en este punto se viven escenas tremendas con mucho movimiento a una velocidad realmente impresionante. De hecho en el transcurso de la batalla observamos como Tanjiro dice que lo menos que puede hacer es tratar de facilitar las cosas para Usui. De esta manera bloqueando las fajas de Daki para que por lo menos Usui no tenga que preocuparse por ellas. Ante esta situación observamos como Usui se percata de que él se está poniendo cada vez más débil por el veneno. Además de que Tanjiro apenas y puede mantenerse en la batalla. Mencionando que se ha amarrado la espada a la mano y que es gracias a esto que puede sostenerla. Demostrándonos como cada vez su fuerza va debilitándose. Sabiendo que tienen que acabar con ellos lo más pronto posible porque en una batalla de resistencia claramente van a perder. De esta manera aparece lo que podría ser la solución para el combate. Ya que Hinatsuru una de las esposas de Usui lanza un ataque de múltiples kunais contra Gyutaro. En un principio este podría parecer un ataque bastante simple pero posteriormente nos daremos cuenta que no lo es. De hecho el propio Gyutaro al percatarse de que podría ser una trampa decide utilizar una de sus técnicas para hacer una cúpula completa. Y así protegerse de la mayoría de los ataques. De esta manera Usui aprovecha la oportunidad para romper la defensa de Gyutaro y lanzar un ataque directo. A pesar de que él si recibe los kunais de lleno. Pero gracias a esta oportunidad Usui es capaz de cortarle los pies a Gyutaro dejándolo totalmente expuesto. Además de que gracias a esto recibe uno de los kunais en el cuello lo cual lo afecta directamente. Debido a que contiene flores de glicinas. Aquellas flores que afectan directamente a los demonios. De esta manera observamos como Tanjiro no pierde el tiempo para lanzar un ataque directamente al cuello de Gyutaro. Y dejarnos a las puertas de lo que podría ser el final de la batalla. Así es en este punto termina el capítulo. Como dije los últimos 5 capítulos son unida y vuelta de emociones. Es pelea a máxima velocidad realmente impresionante este combate. Y honestamente me dejó totalmente impresionado y con espera a lo que ocurrirá en el próximo. Pero bueno antes de terminar la review también observamos un detalle muy interesante. Que es una escena final de Rengoku hablando con Usui. Mientras este reconoce sus capacidades diciendo que el único problema es que tiene demasiadas esposas. La verdad es que esta escena me encantó. Y bueno de esta manera terminamos el capítulo. Me encantaría que me dejen en los comentarios cuál fue su parte favorita del mismo. ¿Creen que realmente este episodio pueda superar al capítulo 19 de la primera temporada? Los estaré leyendo. Y bueno ahora sí antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Detco, Emanuel Castro, Armos, Luis Macosta, Son Kuncense, Rodrigo García, Alestad Almora, Roberto Pedrero, Random Games, Fanny Morales, Paulix29, Alex Gamer, Adrián Riscovilche, Rux B, J. Amiel, Alvarado, Soules y Bárbara Ninao. Y ahora sí sin nada más por añadir adiós. Gracias. 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 Gracias.